hola qué tal bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les muestro cómo modifique mi comedor un poco hice algunos cambios ya que hice cambios también en la sala lo pudieron ver en vídeos pasados el mueble que hicimos mi esposo y yo de mdf y que luego tapice de vinil lo colocamos en el comedor haciendo como simular una mini bufetera me gustó bastante ya que si puedo guardar cosas del comedor allí algunos manteles y cosas como botellas a lo mejor que se necesiten y ahí está molly trabajando con nosotros en la noche se alborota mucho y estaba ladrando porque mi esposo estaba con el taladro y bueno pues va a ser hoyitos aquí mi esposo para fijar el mueble lo va a fijar por dentro ya que el mueble por dentro tiene pues los hoyitos para los tornillos lo colocó a la altura de este banco de cocina que del piso para arriba son 90 centímetros más abajo de cómo estaba como mueble de tele y se ve muy bien como bufetera y como acompañando el el comedor como mueble de comedor para completar la decoración del comedor quise colocar algunas cosas bonitas en este mueble pero coloque los candelabros que tenía que había comprado hace años en walmart y no me gustó se ve como ya común y aparte también no se ve ya como acorde al estilo que le quiero dar a mi casa entonces me dije sal y haz unas lamparitas tomé dos hojas negras que de hecho van a ser para otra cosa tomé dos hojas negras y las hice abanico como pueden ver más o menos de un centímetro no las medí solamente cada doblez intenten que no sea más grande porque tiende a hacerse más grande e intenten hacer un poquito más chiquito y ya no se hace tan grandote cada vez y después yo creo que podría haber puesto más hojas o sea alguna hoja extra para que hiciera más grande eso lo voy a hacer en otras lámparas y ya les voy a mostrar pero esta también si me gustó porque como es un lugar muy chiquito bueno en el candel voy a colocar plastilina que me va a ayudar y voy a pegar estas hojas con resistol blanco si es importante que sea resistol porque el prit se despega hay veces que se despega no ven con el logo de los trabajadores de nuestros hijos cuando vemos ya se despegó una esquinita o todo completamente en el lápiz adhesivo entonces con resistol blanco queda mucho más seguro aparte que las hojas son gruesas entonces lo pegamos muy bien y del otro lado también para hacer pues cerrar esta pequeña lámpara que vamos a hacer ya cerrado vamos a colocarle silicón en la parte de adentro por arriba y vamos a dejarlo presionado hasta que se seque ya que es silicón caliente si es importante que sea silicón caliente porque pega más entonces ya le dejamos muy bien pegadito con las manos obviamente va a tomar la forma natural del abanico y no necesitamos como acomodarlo lo apretamos poquito y lo dejamos que se seque muy bien obviamente se seca más rápido al ser silicón caliente después en el candelabro vamos a enterrar en la plastilina para que se detenga un palito de madera el cual también podemos pintar para que no se vea la madera pero en este caso no se ve entonces lo oculta perfectamente la pantalla que estamos haciendo vamos a abrir un poquito más la pantalla pues todos los pliegues que se le hicieron y por dentro también puse silicón para a la hora de ponerla arriba del palito pegue quede fija y así pues ya no se mueva y quede mucho más segura es así como se ve esta pequeña lámpara utilizando este candel un candel que podemos tener en casa y se ve súper bonito es así como se ve el mueble en el comedor y como pueden ver aún no me vienen a cambiar el cable ni el internet hacia el otro lado donde ahora está la tele es por eso que está todo este cable yo conectado aquí el cable sale de la pared entonces por eso está así se ve feo pero pues no han venido a cambiármelo y pues voy a lavar aprovechar para lavar el espacio del comedor que siempre les digo que en la parte principal de la decoración es la limpieza y pues aproveché ya que estaba acomodando todo mi comedor diferente para lavarlo darle una buena limpiada le había cortado el cabello a mi esposo una noche anterior entonces tenía muchos cabellitos y así ese jalador y esta escoba son de reinera este jalador me encanta porque al ser muy ancho está está muy práctico la verdad está muy práctico con este otro trapeador que tengo solamente es seco lo utilizo para secar el piso cuando lavo lo dejo lo lavo lo dejo secando y hace quesito lo utilizo cuando yo quiera también es de reinera y está súper práctico seca de volada el espacio y ahora sí vamos a acomodar el comedor para que quede centrado en la bufetera hay buen espacio entre la sala el comedor y la barra de la cocina hay bastante espacio voy a limpiar bien toda la el mueble que ya le estoy diciendo bufetera pero bueno pues es un mueble él como lo hicimos está en el canal y obviamente voy a limpiar bien la mesa y dejar todo bien limpiecito la paz tener todo así limpiecito y sin nada y voy a colocar aquí un espejo redondo que hace mucho que tengo me encanta me encanta que tenga formas más orgánicas y me gustaría tener espejos como de mancha de agua y ya les voy a decir cómo y dónde los voy a poner de mancha de charco de agua así más orgánicos esos espejos se me hacen muy bonitos y voy a colocar estas lamparitas que yo misma me hice aquí en el en el mueble se me hacen bien bonitas bien elegantes con el negro y me encanta el dorado en la decoración muy poco también pero si me gusta voy a acomodar las mesas del comedor las sillas del comedor y también voy a limpiar la lámpara esa lámpara les he querido dejar el link pero bien rápido se terminan en el mercado libre y esas son de seis luces hay otras de o de nueve digo de ocho luces me parece entonces no sé por qué se acaban tan rápido es una lámpara ese estilo industrial y la pueden conseguir en el mercado libre donde yo la compré y luego voy a colocar este frasco que es de prichos y estas rosas que son de prichos me costaron 20 pesos cada racimito que se me hicieron muy bonita haciendo rosas siento que si quedan aunque sean artificiales las voy a colocar en el comedor que no tenía nada pero bueno me pareció bonito todavía que es verano tener algo así en el comedor se ve el switch arriba del espejo para que me den ideas de qué ponerle allí tengo algunas y no sé bien que obviamente tiene que ser algún cuadro o así porque se ve horrible y no le hagan mucho caso a los cables ya que como les dijo me los van a cambiar y en ese lugar también tengo que tapar porque está una tapa extraña y que no sé por qué está espero les haya gustado muchísimo este vídeo les haya dado alguna idea de cómo acomodar más simétrico su comedor no olviden compartir mucho suscribirse y nos vemos en el siguiente bye